Matías Pizano para meter el centro al área. Vino Álvarez y está Laureli. Ahora te voy a decir algo del partido del viernes. Y se va a enojar algún amigo en Che de San Lorenzo. Pizano mete el centro, va al área, el cabezazo. ¡Gol! Álvarez, ¡Gol! ¡Gol de Chacarita de arranque! Entró, creo, detrás de todos. Sebastián Álvarez para meter el cabezazo al minuto. Chaca ya grita, Chaca ya gana. ¡Chaca 1, Güemes 0! Necesitaba confianza, Chacarita. Bueno, vaya, si la está logrando. Dos minutos y ya gana. Todos lo fueron a abrazar por ese tiro libre de esquina de Pizano. Se la puso en la cabeza. La fue a buscar el 2. La fue a buscar Álvarez. Y ya Chaca gana 1 a 0. Primer gol para Sebastián Álvarez con la camiseta de Chacarita en 8 partidos jugados. Es un gol pombo, ¿te acordás? Contra los sanjuaninos. El centro de Pizano. ¡Oh! La pelota que espera en lo alto. ¡Branda! Travesaño rebote y está. ¡Gol! Álvarez otra vez. ¡Gol! ¡Gol de Chacarita le empujó Álvarez. Una jugada de flipper. Blooper va, Blooper viene. Chacarita y la pelota parada. Álvarez, qué día Álvarez, ¿no? En 6 minutos hizo los goles. El central de Chaca. Chaca 2, Güemes 0. Pero mirá la beta de Álvarez, ¿no? Me quedan dudas en la última acción. Por una supuesta posición adelantada que ahí firme. No, estaba detrás. Estaba todo totalmente habilitado. Es más, había falta de una contención a un futbolista de Chacarita que entraba Salinas. Con todo el arco a su disposición. Álvarez. Álvarez. Se convierte en el goleador de Chacarita.